Hoy en Mujercitas Quería saber si quería salir a tomar un café ¿Será que un nuevo romance se aproxima? Mi papá se acaba de morir, te recuerdo Lo haces por vengarte de él ¿Cuándo vas a darte una oportunidad? Dime Mientras que otros ya no podrán ocultar lo que siente Estoy enamorado de Josefina Solo tú me impresionas Y ahora no sé qué hacer, ahora tengo miedo Emocionate con Mujercitas Hoy a las 9 y 30 de la noche